¡Woo! ¡Ja, ja! ¡Sí! Ja, ¿cuál es su problema? No sabemos, solo intentamos ignorarlo. Él es un niño que estudia en casa. ¡Oh! Hola, soy Bryson. Y fui un niño educado en casa. Eso explica muchas cosas. Ja, no sé cómo nada vi venir antes. ¿Ves? Te lo dije. Gracias. Oye, no seas grosero. Hay algo tan injusto con los niños que son educados en casa. Como que somos raritos y que damos vergüenza. Normalmente los niños educados en casa crecen para adaptarse a la sociedad y por lo general también son más inteligentes que el resto. Normalmente. El estereotipo de niños educados en casa pone a personas como yo en cajas pequeñas. Elegiste la caja correcta. Aunque lo admito. Parece que encajo en el estereotipo. Agrega eso debajo de la lista. Junto a rubio tonto. Fue educado en casa hasta sexto grado. Y con toda honestidad eso encajaba perfectamente para mí. Según esta prueba de personalidad que hice soy 96% introvertido y 4% extrovertido. Así que... Por lo que en mi casa era un mejor aprendizaje para mí. Mi mamá incluso me hizo prueba a la escuela primaria pública. Y realmente no me gustó. Muchas personas simplemente infligiéndome daño psíquico o algo así. Soy bastante desdivida al conocer gente y luego de repente me convierto en el ganso más tonto de todos los tiempos. Puedes darte cuenta de lo cómodo que me siento contigo según lo molesto que soy. Y esta es la relación que nosotros tenemos. Debido a esto hay una correlación directa. Siempre he tenido un círculo pequeño de amigos. Pero con los que me conecto mucho. Pero cuando era joven no sabía cómo hacer amigos. Así que me dieron un paquete pre-empaquetado de un círculo de amigos. Porque nuestras madres eran amigas. Se reunían y nos dejaban jugar a nosotros. Oigan chicos. ¿Juguemos a ser lobos? ¡Sí! Afortunadamente deje de hacer esto. Yo como alguno de ustedes. Mi mamá hizo un gran trabajo enseñándome. Hizo que aprendiera con excursiones y juegos. Y la estrellita funcionó muy bien para mí. No podría ser lo que ella hizo. Me asusta mucho que las tareas de mis hijos estén mucho más avanzadas que mi conocimiento. En lugar de experimentar el derecho de estar toda la tarda en una mesa tratando de resolver una tarea junto a mi padre. Tendrá la experiencia única de llorar con su padre por la tarea de matemáticas ¿Cuánto es 7 por 6? Te estoy preguntando, yo tampoco sé la respuesta ¡Si tú no sabías, Jumino! Otra cosa que me sorprende de mi mamá Que cada vez que nos teníamos que mudar Ella hacía estos increíbles viajes por carretera Estos viajes familiares épicos Y se tomaban unas vacaciones Uno del Monte Rosmo La Campana de la Libertad El Parque Four Carnes Red God Y muchas más cosas divertidas No puedo creer como criaba a 5 niños enseñándoles a leer Enseñándole matemáticas Alimentarlos Y evitar que pelearan Y para empeorar las cosas ni siquiera tenía GPS Tenía que hacerlo Imprimir direcciones de MapQuest Y simplemente rezar para que ella no estuviera perdida No podría haber sobrevivido Si no hay una línea azul que me diga dónde tengo que ir Simplemente sin eso no puedo llegar a mi destino La gente suele creer que los niños educados en casa son muy buenos en matemáticas y ciencias Muy malos interactuando Desafortunadamente yo soy malo en ambas Y sé que no soy el único Que siente envidia de esos documentales sobre niños superdotados Es algo como Cuando tenía dos años hablaba inglés y español con flores A los seis ya se graduó de Valec Diorian de la escuela secundaria A los diez tenía un doctorado en neurociencia y astrofísico Y apenas el mes pasado obtuvo un premio Nobel Si alguien hiciera un documental sobre mí sería algo como A los dos aprendió a caminar A los seis logró no derramar la leche con chocolate Y a los diez ya hacía pequeños dibujos tontos Que recuerde, recuerde La única vez que recuerdo haber sido bueno en alguna escuela real Con un examen de geografía Porque mi mamá me enseñó a recordar los 50 estados con una canción También era bueno en estas cosas Así que tus padres tienen el mismo tipo de sangre Tú tienes el tipo de sangre o negativo Esto no tiene sentido Significa que tienes un gen mutado Que tu padre no es tu padre ¿En serio? Puede ser que fui un niño que estudiaba en casa Pero eso tiene ventajas Por ejemplo, podría una persona normal hacer esto Presentando al peluche del jam hamburguesa Y el jam con mi cabello Me divertí mucho haciendo todo esto Y no olvides tomar tu propio cuaderno de bocetos de Hamination Tiene algunos bocetos míos para que fluya tu creatividad Y mira lo que pasa Esto es genial, es un flipbook Usa el link en la descripción para comprarlas todas Pasar más tiempo en casa definitivamente ayudas a desarrollar mi creatividad Era un niño creativo por naturaleza Pero tenía materiales de artes, libros y juguetes Y tenía un gran patio, el cual no ayudó más En serio, solía salir Y imaginar que estaba en una aventura mágica Cuando traía a mis amigos Uno de ellos decía cuando estábamos en el trampolín Fijamos que el trampolín es una nave espacial y que somos astronautas Y en mi opinión fue genial Muy bien cadetes Hoy vamos a hacer entrenamiento hiperespacial Asegúrense de seguir cada paso Y protocolos Cadete Josh, toma el volante Ok, nos llevaré a la galaxia de animal de peluche Eres tonto, no podemos llegar directamente a la galaxia del animal de peluche Nos defiaremos con el zoológico de mascotas galaxias Para evitar el cinturón de asteroides mágicos Y no, destruiremos la nave Los controles están atractados, no los puedo quitar Todos a la cápsula de escape Acceso denegado No funciona, es demasiado tarde Tonto, nos han matado todos No Niños, ¿están bien? ¿Estás viendo que la nave espacial explotó y ahora estamos muertos? Oh, sí, genial Pero mi imaginación no se detuvo ahí Solía tomar un tazón de la cocina, salir y reunir materiales Los cuales usaba para hacer una hermosa mezcla de alimentos Pasto, hojas, arena Vaya, sí, lo que se te ocurrió Nómbralo y hacerle una preparación de una pocima mágica ¡Mamá! Bebe esto, te convertirá en una jirafa No, gracias, me quedaré con mi sándwich Bien, lo beberé yo ¡Bryson, no! La imaginación es un poder muy fuerte En muchos sentidos Pero esto también significaba que tenía miedo Sacar la basura cuando está oscuro Era una experiencia de vida aterradora Estaba convencido de que un payaso malvado extraterrestre me mataría si no lo hacía lo suficientemente rápido Por supuesto que cuando apagaba la luz me iba lo más corriendo a mi habitación para que no me atraparan ningún monstruo Incluso que ahora soy un adulto habito las películas de terror Simplemente no vale la pena para mí Yo prefiero ser feliz y dormir Pero no solo era susceptible a las cosas aterradoras en las películas También fui víctima de historias que infundían miedo Diseñadas para hacerme más obediente por mis padres Este es el santa Pórtate bien y te hará regalo ¡Grandioso! Y este es el señor divertido Te va a torturar infinitamente Te va a revivir una de otra vez Te va a sacar los brazos ¡Y todo lo que tienes! ¡Escuchas! Mi papá realmente me dijo que si jugaba demasiados juegos en Gamecube se apoderaría de mi mente Y nunca podría dejar de jugar Esto me asustó mucho Y esta es la razón por la que no comencé a jugar muchos juegos hasta los 14 Pero hay algo que decir sobre lo bueno que fue para mí jugar afuera Todo el tiempo Estoy feliz de no haber visto el que Gatheddy de Dado a Bringdown Dado viendo un iPad En vez de eso pasé mi tiempo en la naturaleza comiendo tierra Y teniendo miedos ficticios que nunca se hicieron realidad Pero incluso las cosas de la vida real me asustaban En verdad pensé que nunca estaría en llamas ¡Ninguna vez! ¿Cuál es el punto de saber dejar de recaer y rodar? Y nunca puedo usarlo Arenas movedizas, tornados, triángulo de las bermudas y pirañas Tampoco han sido un gran problema Lo que me debería de haber hecho fueron los precios de vivienda e impuestos Nadie me avisó sobre eso Cuando tenía 5 años perdía el tiempo viendo televisión Andaba viendo tomar el tren en vez de invertir en bienes raíces Probablemente pudo haber comprado esta casa por todas estas cuestiones Pero ahora cuesta 2 millones de dólares ¡Soy un idiota! Pero estoy divagando Pero no estoy muerto Pero el tornado y la arena movedizas en cualquier momento Mientras estaba en la escuela En mi casa Mi maestra Mi mamá Me dio unas tareas de escritura En una me pedía que escribiera una oración Con al menos 50 letras Pero decidí que era demasiado difícil Así que para hacerlo más fácil Escribí esta cosa tan hermosa Mira mamá esta cuestión tiene 50 letras como mi kit Eso demuestra que soy un muy buen solucionador de problemas Pero por alguna razón mi mamá lo llamó trampa Mi mamá incluso me llevó hasta clase de arte en la casa de esta señora con mis amigos Y ella nos dio todo tipo de proyectos divertidos Como esto, acuarelas, colectios de papel y mucho más Estoy muy contento de que haya desarrollado el arte a temprana edad Porque este pasatiempo increíblemente satisfactorio Estoy muy feliz de hacer algo como esto como trabajo Y ahora tengo un superpoder increíble Puedo hacer cualquier cosa que quiera y hacer la realidad dibujándolo ¿Ven? Pero uno de mis proyectos de artes fracasó La próxima vez que visitara a todos mis amigos Quería que todos fingiéramos que éramos personajes de Sonic Mi hermano Brody me enseñó a dibujar a Sonic Hice un montonazo de Sonics con diferentes accesorios y diferentes colores Básicamente dibujé un montón de Ocks de Sonic No, no los robé Quise engrapar los papeles en un libro para poder llevarlo y mostrarlo a los de mis amigos Y que todos pudiéramos fingir quién queríamos ser Agarré la engrapadora y... La engrapé directamente en mi pulgar En ese momento entendí por qué las lesiones de los dibujos animados estaban animadas de esta manera Y así es como se siente Quería pasar un rato divertido jugando con otros niños educados en casa Pero generalmente era yo quien lanzaba el juego que deberíamos jugar a continuación Y por lo general era algo así ¿Qué tal si jugamos a la pinota? ¿Qué tal si jugamos a ser mago? ¿Qué tal si jugamos a la escondía? Solo jugaré si Pedrita juega Solo jugaré si Juanita juega Solo jugaré si Juan Pablo juega Solo di que sí JP No quiero jugar Pero fue momento de mudarse de nuevo Me despedí de mis amigos Hicimos otro viaje por carretera a través del país Y llegamos a nuestra nueva casa en California Conocí nuevos amigos en el vecindario Y ya era hora de enfrentarme a la escuela pública Y la odié Pero está bien odiar las cosas Fortalece el carácter Mis calificaciones fueron muy buenas Y nos guiamos por las reglas del golf Y tengo a mis amigos que lo hicieron mucho más fácil Y ahora soy un joven muy completo Y bien adaptado Socialmente adaptado Sí, ¿sabes? Yo y Ben Premo estábamos saliendo Y, ¿sabes? Hicimos algo del ego ¿Lego? ¿Te gusta el ego? Me encanta el ego ¿Verdad? ¿Sabemos qué el ego fue? Fue inventada en 1932 en de una barca Por un hombre llamado Katie Christensen Al principio solo eran juguetes Pero después hicieron que todas sus piezas se conectaran A pesar de muchas dificultades Incluida cuando se quemó su fábrica Ellos siguen fabricando los pequeños ladrillos En 1978 se creó la minifigura del ego Tal como la conocemos Las minifiguras son un artículo de colección de alto valor Un estudio demostró que comprar juguetes del ego es mejor Debido a lo bien que valora Significa que comprar juegos del ego no solo pasa tiempo divertido Una forma inteligente de usar la plata ¿Chicos? ¡Hola! ¿Pues cómo andan? ¡Bana! Por aquí llegó el Danimation con un nuevo video Porque ¿saben qué? Me cansé de estar en el activo como por tres semanas Tres... ¡Ah! ¡Bueno! ¿Qué les pareció este video? ¡Ah! ¡Ah! Bastante entretenido Bastante entretenido Porque este video es bacán Y voy a bailar Nos vemos tal vez el próximo domingo En un nuevo video Bye ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!